Debe haber traído agua, tú cagas, sí Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy les voy a tener un vídeo muy especial y un vídeo que estaba tramitando hace demasiado Y es mi Booktool Tour ¿Está bien? ¿Empezaba bien? Ya La verdad es que yo este vídeo lo tramité muchísimo por dos razones La primera es que tenía el librero demasiado desordenado, así que era imposible tener un orden Y la segunda es porque realmente no sé cuántos libros tengo y los nombres de esos libros Así que había un desorden gigante Pero el día de hoy ordené, organicé y ya les puedo mostrar todos mis libros Así que se viene el Booktool Tour Ya, el primer libro que tengo en mi librero es la saga de Trono de Cristal Y acá tenemos Trono de Cristal Corona de Medianoche Heredera de Fuego La Espada de la Asesina Reina de Sombras Imperio de Tormentas Y Torre del Alba Y como yo soy fanática, tengo la edición Hidra y también tengo la edición Alfaguara Y bueno, acá tenemos lo mismo Trono de Cristal Corona de Medianoche Heredera de Fuego Reina de Sombras Reina de Sombras Imperio de Tormentas Reino de Cenizas Torre del Alba Y también tengo la saga Acotar en sus dos ediciones, la antigua y la nueva Y empezamos con una corte de Rosé y Espinas Una corte de Niebla y Furia Y en sus nuevas ediciones que es esta, que es una corte de Rosé y Espina Una corte de Niebla y Furia Y una corte de Alas y Ruinas Y continuando con la Sarita, porque yo la amo Acá tenemos una corte Y continuando con la Sarita, aquí tenemos una corte de Hielo y Estrellas El de... Esta está al revés Ayúdenme Y continuando con la Sarita, aquí tenemos una corte de Hielo y Estrellas Una corte de Llamas Plateadas Y la nueva saga de ella, que es Ciudad de Medialuna Y que acá tenemos Casa de Tierra y Sangre Y Casa de Cielo y Aliento Después continuamos con A la Casa de Fuego Y liberamos Estrellas Esto no lo he leído, así que no sabría decirles qué tal Después continuamos con la trilogía Lobos de Oro Que acá tenemos Lobos de Oro Bestias de Bronce Y las Serpientes de Plata Tampoco lo he leído, así que tampoco sabría decirles qué tal Pero me encantan las portadas Después seguimos con la trilogía Vampires Academic Que tenemos el 1 por aquí El 2 Y el 3 Después tenemos con El Chico de las Flores Y esta nueva trilogía de Holy Black Que es Hierro, Valor y Tributo Y acá tenemos la nueva trilogía de ella Que es El Príncipe Cruel Que es el Boxer El Rey Malvado lo estoy leyendo Por lo que no está aquí Y por último terminamos con la trilogía de Fantasía De María Martínez Que si no me equivoco es de Vampiros Voy a caer la escalera Bueno, esta sección yo le llamo la sección Puck Porque se podrán dar cuenta que todos los libros son de Puck Y empezamos con la trilogía Destrózame Que es una saga pero tengo solo los primeros tres Que es Destrózame, Liberame y Enciéndeme Luego empezamos con Greiselyn Que tengo Greiselyn, el último monstruo Greiselyn, la asesina y el príncipe Y Greiselyn, el reino de los secretos Luego continuamos con la saga gigante De la escuela del bien y el mal Que tenemos la escuela del bien y el mal La escuela del bien y el mal Un mundo sin príncipes La escuela del bien y el mal El último para siempre La escuela del bien y el mal En busca de la gloria Y por último tenemos la escuela del bien y el mal La bola de cristal del tiempo Me falta el último pero todavía no lo he comprado Y este es uno de mis favoritos Que es El Vals de las Brujas Un libro que recomiendo muchísimo Porque es muy muy bueno Continuamos por acá Yo tengo aquí una fotito Cuando conocí a la Beta Y ella me la firmó Así que son como pequeños recuerdos Que siempre voy teniendo en mi librero Porque me encanta Y continuamos con una de las trilogías Que amé este año Que es El reino de los malditos Que acá tengo el primero El segundo Y el tercero Que son una simple maravilla Continuamos con la trilogía Caraval Que me acabo de dar cuenta Que me falta uno Nos haría decirles dónde está Ah miren Está escondido Como toda buena librera Tengo libros escondidos Así que tenemos Caraval Legendary Y Finale Obviamente ese va a seguir escondido ahí Porque no me cabe en mi librero Y continuamos con la trilogía Asesino de brujas Que acá está el primero El segundo Y el tercero Y después seguimos con Fable De Ariana Young Y Medianoche También de ella misma Que si la juntan Miren qué bonito Que dan Me encantan Son portadas Muy muy bonitas Y seguimos Con esta biología Que es El engaño de la princesa Y La traición de Camelot Si no me equivoco Falta otro libro De estos Son tres Pero todavía no ha salido En español Y seguimos Con dos de mis favoritos Que era Se una vez Un corazón roto Y la balada De nunca jamás De Stephanie Garber Que son libros Que son una absoluta joya Aquí seguimos Con mi rincón Puck Y tenemos El elixir De flor de luna Ciudad de la muerte Muerte y fortuna Y acá tenemos Toda la saga Sangre y ceniza Obviamente me faltan Porque vienen millones Pero acá tenemos De sangre y ceniza Un reino De carne y fuego Una corona De huesos dorados La guerra De las dos reinas El primer spin-off Que es Una sombra En las frasas Y El segundo spin-off Que es Una luz en la llama Y aquí se me colaron Unos de Montana Que tenemos La silla 1 La silla 2 Y lujuria Seguimos con Una obsesión perversa Una venganza mortal Y seguimos con esta trilogía De la Jenny Que es Furia y tormenta Rabia y perdición Gracia y gloria Y por último Seguimos también Con la Jenny Con estos Que son muy muy sensuales Y tenemos Pecados Y tenemos Pecados a la luz De la luna Seducción a la luz De la luna Y escándalos A la luz de la luna Y terminamos con Un trato Con el rey De los elfos De Elisa Cova Y un baile Con el príncipe De los Faes También de Elisa Cova Miren esas portadas Son maravillosas A este lugar Yo le llamo Mi lugar De ediciones Especiales Porque son Generalmente Tapadura O con algún Detalle bonito Y empezamos Por acá Con Bueno acá tengo Una foto Con María Martínez Que la conocí Este año Y nuevamente Como podrán ver Colecciono fotos Y acá Ella también Me la firmó Ella es un amor Así que acá Tengo una foto De ella Y comenzamos Con la trilogía De Sombra Y Hueso Asedio Y Tormenta Y Ruina Y Ascenso Y también Del Grit Averso Seguimos con Seis de Cuervo Y Reino de Ladrones Y acá también Continuamos con Otra fotito También acá Como podrán ver Estoy con la Shelby Ella escribió Los libros De Asesino De Brujas Así que Ay estos Los tengo firmados Les voy a mostrar Así mini Spoiler Ahí están Son muy bonitos Me encanta También la conocí El año pasado Así que también Tengo mis recuerdos De ella Y continuamos Con El Grit Averso Que tenemos El Rey Marcado Que este lo tengo En tapadura Y Ley de Lobos Que también es tapadura El lenguaje de espinas También en tapadura Y este que es Como una especie De enciclopedia Que también Es muy bonito Que también es tapadura Bueno Y acá también Nos encontramos Con otra fotito Que es la Rebeca Ross Como podrán ver Colecciono las fotitos De ella Ella vino este año Y la conocí Tengo su libro firmado Y es también Un absoluto amor Y acá tenemos Ediciones especiales La verdad Yo no leo En inglés Pero sí compro Ediciones especiales Esta está en español Es la edición especial De Verity Y es muy muy bonita Es un libro Que no he leído Pero me tinca muchísimo Y acá tenemos Trono de Cristal En edición inglés Es maravilloso Como les digo Yo no leo en inglés Pero me encanta la edición Y Y acá tenemos Esta que la amo Que es la edición especial De Que es la edición especial De una corte Y rosas Y espina Y por favor Miren los detalles De esta edición La verdad Que es maravillosa No sé Me encanta tener Distintos tipos de libros En distintos tipos de ediciones Sobre todo Si son mis favoritos Ahí tengo libros Escondidos La verdad Como buena Como buena Lectora compulsiva Compro libros Y los escondo Porque no me caben Pero continuamos aquí En esta trilogía De la Marilu Que son Los jóvenes de la elite Y tenemos Los jóvenes de la elite La sociedad de la rosa Y la estrella De medianoche Y por último Tenemos un pequeño Espacio de ediciones especiales Que tenemos La teoría de los chipélagos En tapadura La vida invisible De Eddie Larue Yo este libro No lo he leído Y como les digo Como les digo Yo colecciono Ediciones especiales Y esta me encantó Porque es preciosa Y tiene unos detalles Que de verdad Creo que vale Completamente la pena Tenerlo Así que simplemente Los tengo No leo en inglés Pero los tengo Acá tenemos la edición especial De Nosotros en la Luna Y Mañana Y Mañana Y Mañana Y aquí empezamos Con mi rincón De romance La verdad Yo soy fanática Del romance Y se puede ver Que colecciono Muchísimo libro de romance Y empezamos por aquí Con la teoría del amor La hipótesis del amor Y la química del amor Continuamos con esta biología De Violeta Red Que empieza con 100 razones para odiarte Y luego con 1000 razones para quererte Este libro acá Que se llama Boda a prueba Y por último tenemos Y quererte de estéreo Estos libros yo los tengo Pero como les cuento Tengo libros escondidos Porque no me caben Así que siempre dejo Como los que más me llaman La atención al inicio Y continuamos con El y Kennedy Que están desordenados Pero tenemos Amor inesperado Amor prohibido Una buena chica Amor imposible Y amor irresistible Seguimos con María Martínez Con la trilogía Rompiendo las reglas Cruzando los límites Y desafiando las normas Y este librito de acá Que se llama Palabras que nunca te dije Este es mi rincón Cherry Chic La verdad que a mí me encanta Esta autora Y tengo Cuando el cielo se rompa Y caigan estrellas Y su continuación Que es Cuando acabe el invierno Y volvamos a volar Y seguimos con esta trilogía Que a mí me encanta Que es Todas mis respuestas Todas mis dudas Y todas mis ilusiones Y por acá tenemos Otra trilogía Donde cada libro Es independiente Que es Él y yo Y la gran idea De ser valientes Continuamos con Él y yo Y la gran idea De encender París Y por último Tú y yo Aunque el mundo arda En verdad que son libros Muy buenos Demasiado graciosos Y estoy segura Que les va a encantar Todo este lado aquí La verdad es que está Súper desordenado Y hay diversos tipos De libros Por ejemplo Acá tenemos Cuando no quede más estrellas Que contar Mi Lady Jane Tenemos por aquí Después del océano Mi favorito De Cherry Cheek Que es El tiempo que tuvimos Este de Alexandra de Roma Que es Hasta que el viento Te devuelva la sonrisa Tenemos la trilogía Culpables De Mercedes Ron Con Culpa Mía Culpa Tuya Y Culpa Nuestra Acá tenemos también La trilogía Corazón de Fuego De Jasmine Martínez Y seguimos con Estos de Y seguimos con esto de aquí Que acá tenemos Era una vez en Navidad Antes de ti Game over Que aquí está Y tenemos esta biología De Ellie Kennedy Que es siempre él Y siempre nosotros Continuamos con María Martínez Con yo, tú y un quizás Elizabeth Benham Con el arte de engañar El karma Y estos dos de Kim Holden Que me rompieron El corazón Que es Split Side Y la otra mitad Del corazón Aquí tengo los dos primeros De Asesinato para principiantes Que es una trilogía Que no he leído Pero creo que es Buenísima Seguimos con Romper el círculo De Colin Hoover Este que es Muy bueno Que es Todo lo que sé Sobre fiestas Citas Amigos Vida El amor De Dolly Albert Continuamos con Este de Paula Gallego Que es Ophelia Y el sueño De cristal Seguimos con Bella Donna Que es un libro Increíble Otro de Colin Hoover Que es No te olvidaré Y por último Cerramos con La trilogía Cazadoras de Hada De Jennifer Armand Bueno Esa fue la primera Parte de mi book tour Obviamente no les mostré Todo porque hubiera sido Un video larguísimo Pero comentenme Si les gustaría Que hiciera la segunda parte Mostrando todo lo que se viene Son más libros de romance Pero encuentro que son Maravillosos Y a mí me encanta Y también tengo por ahí Ediciones especiales Que estoy segura Que les gustaría ver Así que déjenme Sus comentarios Compartan Y suscríbanse Porque me ayudaría muchísimo ¡Hasta la próxima!